Y bueno, felices y bueno, mostrando lo que siempre digo, ¿no? Los adultos mayores están presentes en nuestra vida, están presentes para hacer teatro, están presentes para bailar y bueno, ahí tienen la prueba del éxito de la obra, de lo jocoso que es la obra y todo ideado por ellos. Ellos redactan las frases y redactan su parte en el teatro. Y bueno, agradecerles por permitirnos estar hoy aquí con todos los adultos mayores y con los adultos mayores del teatro que como todas las cosas que se hacen acá son muy importantes, muy importantes para nosotros. Felicitar al profesor Juan Antonio Ortiz por su dedicación y trabajo y bueno, felicitaciones a los adultos mayores y bueno, decirles que adelante, que no se rindan, que las personas que van a ver luego esta entrevista, los adultos mayores sepan que las puertas abiertas de esta casa siempre van a estar para todos. Así que bueno, los esperamos de lunes a viernes acá en Casa de la Cultura del Adulto Mayor para hacer diferentes actividades o acercarse nada más que a tomar un té. Muchas gracias. Hablamos de un mes del adulto mayor que termina o de última vamos transitando con un montón de actividades. Sí, verdad, es verdad. Mañana tenemos a las 15 horas con la referente del Plan Ibirapitá una tarde de juegos abierto a todo público. Acá también vamos a ver si lo podemos hacer acá en el anfiteatro, al aire libre, para evitar cualquier inconveniente con el tema del COVID. Y bueno, después el 22 tenemos también una actividad sobre violencia y maltrato a las 15 horas. Bueno, y nuestro cierre para todos los que venimos a la casa, participamos en la Casa del Adulto Mayor, va a ser en una chacra con una merienda compartida, el día 30. Así que todo el mes de actividades. A seguir disfrutándola, entonces, la charla sobre violencia va a ser... El día 22 de octubre a las 15 horas, acá en la Casa de la Cultura y Adulto Mayor.